O sea que yo lo sé, pero no lo sé. Es como lo de... ¿Cómo era lo de la crisis de un pimiento marrón? Chupi, bandi, chupi, bandi, chupi, bandi, chupi, bandi. Y cuantos más mejor lo pasaremos, no hay duda. Somos nosotros y quien quiera serlo madurar. Se nos quedó grande tal vez, pero no intentamos como algunos demostrar madurez. Como ves, somos únicos, naturales y sin máscara. Las chupi mandan a España, no existen fronteras ya. Desde Murcia, Madrid, Valencia, Alicante y Málaga. Levantad las manos los de la Villa de Alcántara. La regla de oro es beber cogiendo el colo con ya sea con vodka o sea con ron. Beber de todos modos, pero cuanto más seamos, más mejor hablar mal o mejor peor. Juntarnos en el bajo y liar la barda a todo Dios. Aquí ninguno es de mao. Estrella Dami y San Miguel en veces se han quedado. La alhambra y la cruzcampo siguen cerrados. Les dimos de lao. La estrella de Levante mola, pero aquí mándale brao. ¿Quién manda aquí? Chupi, bandi. ¿Quién manda allí? Chupi, bandi. No quiero ir. Chupi, bandi. Chupi, bandi. Chupi, bandi. ¿Quién manda aquí? Chupi, bandi. ¿Quién manda allí? Chupi, bandi. No quiero ir. Chupi, bandi. Chupi, bandi. Chupi, bandi. Somos VIP. Very important payasos. Vine a hacer la pole y aunque jode fue todo un fracaso. Por ello brindo, porque la noche pase. Brindo por aquellas cosas que aprendimos fuera de clase. Por el bombo y por la caza. Por el cable y por el bafle. La chupi, bandi, mola. Ya lo dijo Raiden. Por quien hable o por quien calle. Por quien de verdad disfruta. La chupi, bandi, mola. Hijos de puta. Estando todos aquí. ¿Qué más podemos pedir? Su nuevo evento es una excusa para estar gitanos y payos. Nosotros somos esos enseres que por el beber, por el beber, llenamos calendarios. Pasan las fiestas de mayo y viene la poli a vernos pa' no pecar de cambios. Los sicarios de la noche y de larios. Tú eres de barrio bajo, yo del bajo, del barrio. ¿Quién manda aquí? ¿Quién manda allí? 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 Seguimos aquí, y que sea por mucho tiempo, no ha sido fácil crear esta unión, y no voy a ser yo quien la destruya, llámalo grupo, llámalo crew, llámalo familia, si estamos juntos es por algo. Yo, así de fácil, 2016, yo, llámanos como quieras, llámanos chupipandi, yo, llámanos como quieras, llámanos chupipandi. ¡Hijos de puta! 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 ¡Hijos de puta!